Quienes se acercaron al aeropuerto para recibir al líder espiritual Rabi Yankar aguardaron 4 horas el ansiado encuentro mientras, con notorias muestras de alegría y afecto celebraron a través de cantos y juegos el inminente recibimiento de su líder espiritual Es la inocencia que predica Urshu Es sacar el niño que tenés adentro ¿Qué representa para ustedes estar acá en este momento? Una fiesta, alegría Todas las personas que pueden hacer el curso del Arte de Ir se conectan con el amor que tienen adentro y pueden ser mucho más útiles para la sociedad y sentirse mucho mejor ellos, mucho más en paz Poco antes de que arribara desde Río de Janeiro Yankar otro integrante de la organización dirige una meditación en plena terminal aérea Él lo que quiere es que el país sea más próspero y también que los jóvenes sean más dinámicos Es como si podemos usar el potencial completo de los jóvenes y las personas deberían ser más estrés en el país Lo que tenemos que hacer es usar más el potencial de la juventud y que la gente del país esté más libre del estrés En India, Río Yankar fundó la ONG El Arte de Vivir en 1982 hoy extendida a todo el mundo con el objetivo de fomentar los valores humanos en la vida cotidiana Su método consiste en la respiración como el vínculo entre el cuerpo y la mente como una herramienta de relajación Su método Su método Su método Gracias por ver el príncipe Su método 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 Gracias.